Sí es importante el mes de noviembre porque llena de vista y de alegría a toda la gente de costumbre, tradición, a las instituciones gauchas porque viven una semana plena de trabajo, de tareas, mostrando sus actividades cotidianas y bueno, y esto es muy valioso para nuestra cultura y para fortalecer las tradiciones. También hemos visto que una vez finalizada la elección de la Paisana Provincial, el Fortín Gauchas Las Escaleras inicia sus actividades con la elección de la mini Paisana Provincial, esta vez va a ser la 31ª edición y bueno, por ese motivo hemos declarado de interés municipal para hacer nuestro aporte del Consejo Deliberante como siempre lo hacemos desde esta función. El 31º de la mini Paisana y bueno, aquí te acompaña en la China, ya terminó su semana, que fue la semana pasada de la Paisana Grande, como decimos, y bueno, ahí ahora el último de los detalles para el día 1º de diciembre, que se va a hacer la elección de la mini Provincial, el 1º de diciembre en la asociación Gauchas Hueña.